muy buenos días cómo están chiquillas espero que todas se encuentren súper bien y aquí comienza un nuevo vídeo bueno vamos a comenzar de nuevo a hacer videitos no andaba por estos rumos pero ahora vamos a comenzar de nuevo bueno quiero que me acompañen porque voy a ir al mayorista 10 y vamos vamos a ir a ver los precios dicen que es bien barato así que por supuesto ustedes vienen conmigo mira ya están yo ya he probado esos son buenos ya llevemos coritos también me gustan estos que son creces este rodo los chinos valen mil 750 pesos está bueno y este es nuestra cocina vale 1.390 a ver ese ven en el chiquitito vamos a ver esto atún lomito con aceite valen 2 por mil 990 2 por mil 990 están al agua también aquí está la salsa de tomate 2 por 610 vamos a ver está la harina a 820 pesos llevamos una manga de arroz por 10 lucas y otra más por ahí o sea 10 cada una y hay aceitito y estas cremas son bien ricas vamos a llevar vamos a llevar 8 de poroto si está ahí está su precio a a mil 950 estamos llevándolo al niño ají de color ya llevamos y eso es comino ah si si me gusta quieres comino en polvo entero si en polvo porque no he visto entero los choritos están a 990 y eso nuestra cocina ah bueno esos son más grandes es la lula que hace así y este es lo más rico los pan de pascua vamos a llevar uno chiquilla está súper barato aquí miren este carro bendito pura bendición gracias a dios mío y ahí está ricas sacando qué cosita está sacando los huevitos vamos a elegir una torta solamente para degustar está la de selva negra y esa de piña ¿cuál te gusta? ya saquemos de selva negra aquí estamos en la sección de cositas para la cocina estaba viendo unas ollas aquí están en oferta están a 10.990 vamos a llevar una está buena ya está y me llevo ese sartén y me voy a llevar otra sartén me encantan estos son de buena calidad miren y eso también me voy a llevar y me voy a llevar una palita están a 1500 1590 para que no se vaya a rayar miren es de buena calidad está bien bueno si me gustan este es otro carro chiquilla enrique es que uno anda con el otro por ahí anda yo me vengo al lado de las cositas está bien bueno aquí en el mayorista 10 está bueno esto esto vale 4160 y viene pero llenito cuchara chica cuchara grande cuchillos tenedores está bueno venden calcetines tan lindo y venden mantelitos para la cocina cositas para la ropa los perritos para la ropita ahora me voy a dar eso y más mantelitos para la cocina está bien está dando cuenta que vale 9.290 los tres o sea este juego de punidera de vidrio vienen tres adentro pegadita y está a ese precio no está caro chiquita está súper barato o sea tres de estos del más grande al más chico de vidrio está muy bueno y 9.90 estas cositas para guardar el azúcar o cualquier restito que quedó de la hora del almuerzo por ahí o por las colaciones y las tacitas están a 9.90 está bien bueno acá hay un cubre colchón está bueno está barato es bien grande ya voy a ver chiquillas estos champús son muy buenos porque no tienen sal y con esto a mí me ha crecido el pelo se me ha arreglado mucho este descuento el de cacanoe se tentó y se compró una rica torta ahí estamos con el carrito oye que estoy cansada ya sigamos con el video gracias Estamos aquí en el Sodimac y ando en busca de una pantalla para mi cocina. No la he podido encontrar, así que voy a echar una miradita aquí. Miren chiquilla, qué hermosa esta cocina, muy bonita, aquí estamos en el Sodimac. Qué linda, miren las voy a llevar por acá para que vean la otra. Qué bonita, cierto, miren esa. Qué bonita, qué hermosa, miren esta que está aquí. Esta es más chiquitita. Muy linda. Vamos a ir a la sección de las lámparas. Aquí necesito una para la cocina. Vamos a ir a la sección. Se ve hermoso el cielo, celestito, un aire puro, pero está haciendo mucho frío. Están cayendo los pétalos de esas flores del almendro. Un olor a miel tan rico. Miren, me salió una flor del ave del paraíso. Y por ahí está saliendo la otra. Qué bonita. Bueno, estamos aquí en la feria comprando algunas cositas y algunas verduritas. Estamos comprando aquí la cebolla y el carbón para tenerlo guardado para el 18. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y aquí comienza un nuevo video. Miren chiquilla que tan rica que no es y cree que le estoy sacando una foto como que no quiere la cosa. Ya, posa para allá. Ay, chiquillo. Estamos aquí estacionados en los hermanos Allende porque estamos comprando comida a los perritos. Miren chiquilla, allá está el IKEA. Un día de estos voy a ir para allá y les voy a mostrar qué cositas hay, ¿ya? Bueno, ahora llegamos recién al líder y vamos a... Qué cosa más rica. Estoy en busca de la torta Oreo, pero no la encuentro. No la encuentro. Pucha, 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 pucha. Qué rico, qué rico. Hay una que es... ¿Dónde está? Fretón, pero no es Oreo, pongo. Pero para mí es como lo mismo. Y está ese también. Miren qué rica es. Qué delicia. Ahí encontramos las de Oreo. Y están... Uy, qué rica. Gustavo anda juguetón. Me tiró la pelota. Toma y va. No nos vayan a retar hoy. No nos vayan a retar hoy. Qué bonito. Una bebida. Esa es rica. ¿Esto? Sí. Yo antes, hace como unos cinco años atrás, en el Totu, me compraba de estos. Pero eran unos pepinos alemanes, agridulces. Pero cómo han subido. Miren, ahora están a $10,490. Y son del mismo tamaño que los que compraban el Totu. Ay, ay, ay. Cómo ha... Cómo ha subido todo. Seguía. Estaba viendo unos zapatos, unos mocacines. Y el rica es que aún me dio una solución. Miren. Esa es tan bonita que se ponen con un pantalón blanco. Ya, que están de última moda. Y me dice, llévate uno de esas. Ay, la pintáis con spray dorado. Ay, tu solución, oye. Ay, miren esa. Tiene brillito. Tan... A ese precio. Ay, qué chistoso. Sustecador me hace tanto reír. Ay, miren. Ah... Están lindos los zapatos... Están bonitos los zapatos de hombre. Bien bonitos. ¿Cierto? Que están lindos. Están bonitos. Hermosuras. Miren esos que están ahí. Con unos... Para el verano con unos pantalones blancos Están bien bonitos Están a ese precio $17,990 Esa es así como de culebrita No me gusta Están bonitos Miren esa, está bonita $17,990 Está linda Y esa está a $18,990 Esa es rosadita $14,990 Están bonitas Y esa es como un color cremita También tan linda Están a $14,990 Este es el lugar que más me gusta La sección de las velitas Uy, qué rico el olor Uy, qué rica es Está a $5,990 Esta Sienten el olor Qué rico Como olor a frutilla Esa es súper grande Esa no sé cuánto vale No, no creo que valga eso Porque esas están Son esas Seguramente la he dejado ahí Qué bueno para regalo eso Ahí se pone la velita El aceite ahí Y queda la casa Y queda la casa Pasada Muy rico Ese está en liquidación A $7,990 Está bueno Está bueno, bueno Me gustan los canastitos Voy a ver los polerones Lo que pasa chiquilla Que cuando yo me compro polerón Yo me compro polerón de hombre ¿Por qué? Porque son súper largos Entonces yo me los puedo poner con calza Porque la mayoría de los polerones de mujer Son súper cortitos Entonces no me gustan Y como se ven Unicep Se ven muy lindos Mira esos colores ¿Ven? ¿Ven que es tan bonito? Pero no está el color que me gusta a mí ¿Y es tan barato? Están a $9,990 Bueno, ahora nos vamos para la casita Uy, qué rico que amaneció Hoy día nubladito Me gusta igual Hay que aprovechar estos días Porque después se nos viene el verano Y uy, qué terrible el calor Y uy, qué terrible el calor HaciendoACK Lo que me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.